Pasemos a otro tema también importante que se ha conocido en las últimas horas, ha sido un allanamiento que ha dado también con la captura de un hombre de nacionalidad venezolana. ¿Cuáles fueron los motivos de ese allanamiento? Bueno, es muy importante recalcar que mediante información aportada por la comunidad nos indican que en un sector del barrio Arasá, sector La Cachamera, había un posible despendido de estupefacientes. Es por esto que desplegamos hombres para realizar labores de inteligencia, los diferentes controles para poder coordinar con nuestra Fiscalía General de la Nación un allanamiento que nos da como resultado la captura de alias El Beneco, en el cual en su interior de su residencia encontramos pasta de coca y bazuco. Y con esta, digamos, esta información también había sido entregada de manera previa. ¿Cómo ustedes, o qué evidencia con lo que se...? Nosotros empezamos a ejercer los diferentes controles con inteligencia, activamos nuestros labores de investigación, empezamos a ir al lugar, a hacer entrevistas, búsqueda de cámaras, posibles testigos, porque la información que nos aportó era una persona anónima. Teníamos que ejercer los diferentes controles, porque uno como policía judicial no puede ir a una casa como tal a mirar qué encuentra, allanar por allanar no. Por eso es que debemos hacer los diferentes controles, verificar que efectivamente la información sí existe y posterior a eso realizar este allanamiento. Es muy importante que la comunidad nos siga ayudando, que nos siga aportando información. ¿Por qué? Para lograr esos resultados. Y con esto se logra mitigar un poquito de pronto el tema del consumo de estupefacientes en este sector y ayudar a la comunidad. En este caso, cuando ustedes dan captura a esta persona, ¿tiene otros antecedentes? Porque varios de las personas que de una u otra manera han tenido el tema de bazuco, de consumos y eso, ¿tienen otros antecedentes? ¿Tiene él antecedentes judiciales anteriores? La persona no tiene antecedentes judiciales por el sistema de escuadra de la Fiscalía. Es una persona que aproximadamente llegó al país hace tres años. Llegó primero, según los controles que tuvimos, llegó a Casanare y posteriormente alrededor de unos dos años está aquí habitando el municipio de San José del Guayar. Esto hace parte también de una investigación más grande y es que ustedes le siguen la pista a esas estructuras. Acá hablamos no solamente de pronto de personas aisladas y hacia allá voy. ¿Cómo está en este momento esa situación en el municipio? Habíamos hablado en algún momento de esos territorios, de esa lucha de control, de las estructuras que siguen haciendo presencia acá. ¿Cuáles son esas estructuras, si se puede conocer? ¿Y cómo están en este momento ustedes siguiéndole la pista? Bueno, nosotros estamos adelantando diferentes investigaciones porque no podemos quedarnos con una sola. Estamos adelantando en todo el municipio las labores de inteligencia, de investigación criminal que permitan dar con el paralelo a estas personas que están comercializando temas de alucinógenos, estupefacientes, a la comunidad de San José del Guayar. Es por esto que cualquier persona que tenga información, que nos puedan aportar información a su SIJIN, nos las puedan hacer a llegar ahí al comando de policía en la oficina de la SIJIN. Ahí serán atendidos, no se les revelará información, se corroborará la información que nos aporte la comunidad para posteriormente pues dar con estos buenos resultados que hoy gozamos. ¿En este caso él va a ser judicializado acá o lo van a deportar? Porque en algunos casos hacen, dependiendo de lo que ellos hayan hecho en nuestro país, son deportados al país de ellos. Fue dejado a disposición de la Fiscalía de Tornobri, está a la espera de hacer su judicialización el día de hoy. Entonces estamos a la espera de cómo terminan estas audiencias de legalización, imputación y medida de aseguramiento. Muy bien. Esto pues en materia entonces de esas últimas actividades que han realizado ustedes en las últimas horas también.